¿Cómo están mis queridos amigos? Les habla DJ Brinky. Y os invito a disfrutar de la cumbia en formato NMX. Atención a la cuenta de... Hay amor porque me gustas tanto Me provocas y de cuando en cuando Nos juntamos como enamorados Para amar en el momento exacto Esta noche solo hay tres horas Para amarnos juntos y a zonas Separando el juego de un te quiero Esta noche es un amor sincero Esta noche, yeah Esta noche la pasaremos bien Hagamos de un montón Juntemos los cuerpos tíos esta noche Esta noche la pasaremos bien Hagamos de un montón Un temor de cuerpos tíos esta noche Como quisiera borrar mi mente para olvidarte Es imposible porque cada vez vuelvo a encontrarte Cerro los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie Porque tú eres mi felicidad Amor contigo solo quiero estar Debería odiarte por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control de todo mi corazón Tienes el control de todo mi corazón Dime cómo olvidar Dime cómo olvidar cómo dejarme amarte Dime cómo volaré para arrancarte Te vence, no, no Garras, 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 garras Y amor, garras, garras Y amor, como he podido enamorarla de ti Y ahora estoy sufriendo esta situación Eres la mujer que yo había soñado en mi vida Ya que no sueño, no me perteneces Eres ilusión Amor, prohibido amor Siente tu vida y yo Nunca podrás hallar cariño de verdad Amor, prohibido amor Me diste para mi Tú eres casada y yo No te podré olvidar Y sigue la cumbia No, no, no No te vayas sin unido Por favor Eres tú la que me llena De pasión, no, no Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas sin unido Por favor Eres tú la que me llena De pasión, no, no Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Y la fórmula Si fuiste tan feliz Entre los brazos Entiendo como ahora Puedes sufrir Entiendo que ahora Quieres estar sola Y sé para pensar lo mejor Pero no puedo más Porque sé Que volverás a él Y le amarás No volverás a verme llorar No volveré a rogar jamás Esto se acaba y sé feliz No, no te vayas a aquel calor Hoy tú te quedas sin mi amor Tienes la puerta Y te has quedado sin mi Eres tú, mi corazón Contesta por favor, tu muerte y tu voz Eres tú, mi corazón tan perfecta Te busco en mis contactos, porque no te conectas Quiero besarte suavemente Y tocarte lentamente Amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente Una estrella fugaz, te voy a regalar Una historia de amor, vivir hasta el final Amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente Música Cielo y vive la cumbia Sigue mezclando, dije y finge Ahora, con el príncipe de la cumbia romántica El señor lloró pa' y la fórmula Dime por qué lloras, no empieces ahora Si sabes qué, pronto volveré Sé que hay esas lágrimas, que me pones triste Sonríeme y dame un beso amor ¿Qué piensas tan solo que no me heredé? Tranquila, porque contigo yo estaré Como el sol que en el viento no se ve Yo siempre te amaré y viviré Pensando solo en ti Nunca te dejaré, no, no lo haré Yo te lo puedo jurar Amor, tú sabes bien Que yo sin ti No podría ser feliz Cumbia Con garras De amor Yo te invito a bailar, a bailar, a gozar, a gozar Y a pasarla bien Quiero que muevas los pies, pies, cinturas, cinturas y los palitos también Yo solo quiero con vos tu amor Entregarte mi corazón Yo te invito a bailar, a bailar, a gozar, a gozar Esta cumbia de los dos Dame, dame tu cuerpo sexy, sexy De tu suerte en el calor Yo solo quiero pasarla bien Hasta el amanecer Quiero que bailes conmigo toda la noche Dame, dame tu amor, yo solo quiero tu amor Quiero que bailes conmigo toda la noche Dame tu cuerpo y calor, dame locura y pastor Apagues la luz, sé que tienes miedo de ceder Lentamente juntemos tu piel y mi piel Esa boca de miel que quiero comer Llevo el momento de la ser Abrázame, despacito, sin censura Te desnudaré, vivamos el placer Apagues la mente y gózame Locuras totales para amanecer Desnudos, disfrutando del placer Desnudos, como la primera vez Desnudos, los cuerpos que se ama fiel con fiel La noche Esta noche quiero decirte Que me siento vuelto en llamas Esta noche salvas, baby Esta noche salvas Joguemos un juego, te beso Solo me conformo con eso Y mientras tú de este momento Dame un beso Dame un besito Atrévete, bésame y bésame otra vez Dame un besito Atrévete, bésame y bésame otra vez Que el bote un grupo Garras De amor Siente lo mismo Del día a día Quiero cambiar mi rutina Una aventura Una locura Darle emoción a mi vida Talla es una arena Y un romance de amor Necesita mi cuerpo Y tú también Vamos a bailar toda la noche Mi amor Compré algo con tu fecura Hasta que salga el sol Quiero traer las tristezas en mí Quiero hallar un camino Sin ti no puedo Pero no puedo Voy a tomar y tomar por vos Para borrar el pasado Sin tus besos Pero no puedo Quiero olvidarme de ti Sueños que ya no cumplí Pero no importa La vida sigue igual Quiero tomar Quiero olvidar Recuerdos en mi vida Que no volverán Quiero tomar Quiero llorar El amor que siempre quise Ya no estará Sigue la cumbia Siguiente mi Ahora es el turno de escuchar el grupo Cuando me caricias Me provocas calor en la piel Quisiera ser tu amor Cariño Eso me gusta Cuando tu cuerpo mi cuerpo busca Sé que a ti te gustaría Como me miras Me provocas Y suavemente le daría Hacia abajo Y hacia arriba Rico suave Como me gusta Rico suave Como me gusta Rico suave Rico y suavecito Así como me gusta Rico suave Pero con ritmo Rico suave Pero con ritmo Rico suave Rico y suavecito Yo sé como me gusta Y así como me gusta A mí Pienso que estás mirando, me vas acercando Y esa química que se produce no se está durando Poco a poco, lentamente, se produce el deseo de tenerte Poco a poco, lentamente, que nos vamos olvidando de la gente Caliente, caliente, se siente, se siente Caliente, caliente, se siente Óyeme, óyeme, que va a ser el amor, el amor Y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme, que va a ser el amor, el amor Y tocar tu cuerpo Mal amor, me engañaste y no voy a hacer nada para que vuelvas, que te vaya bien Mal amor, tú pensaste que eras insuperable Mal amor, mal amor Mal amor, me engañaste y no voy a acceder, no volveré a buscarte como lo hice ayer Mal amor, tú pensaste que eras insuperable Mal amor, mal amor Basta, qué más da, 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 si te marchas, si te vas, qué más da, 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 qué Te lo hice Hoy decidí romper cadenas Quiero escapar de mis quimeras De la rutina, de la vida que elegí Borrarte de mis recuerdos sería ideal Para vivir un solo momento de libertad Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera con mi tiempo Sin ataduras que me quiten mis momentos Quiero ser libre, libre, libre Como el viento Y no me importa lo que piense el mundo entero Será la soledad, mi calma y mi consuelo Para que baile Con carna Mi amor Si tú supieras la madura que yo tengo amor Solo he quedado en este mundo por tu corazón Amor Si tú supieras que te busco entre la gente y yo Estoy tan loco que no puedo razonar Si tú supieras, amor, si supieras Como sufro por dentro o por fuera En mi alma no tengo una pena Que por fuera se nota en mi cara Si supieras, amor, si supieras En las noches En las noches no duermo pensando Como puedo no ser que tú duermas Si me amas Solo tú Volverás No apagues la llama del amor Si está prendida en nuestro corazón Apagues el fuego del amor Si por tu culpa me estoy muriendo yo No me digas que te fuiste llorando Cuántas noches me decías, amor Que mis besos te llenaban el alma Que era todo una triste mentira No apagues la llama del amor Si está prendida en nuestro corazón No apagues el fuego del amor Si por tu culpa me estoy muriendo yo Música 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 Él es un mentiroso Que hiere y que lastiga Música Pero lo que eres tanto le creen tus mentiras Y oye no te das cuenta Que te embarca la vida Es su naturaleza Y no quiere cambiar Música Él es un mentiroso Música Que hiere y que lastima Música Ve y busca la manera De sacarlo de tu vida Porque tal yo te aclaro Verás como él te domina Con sucias, piadosas Verdades venenosas Mentiras, mentiras, mentiras Todo era mentiras, traición y mentiras Promesas que no cumplía Tienes que volar Tienes que volar Lo de toda tu vida Mentiras, mentiras, mentiras Todo era mentiras, traición y mentiras Promesas que no cumplía Tienes que volar Lo de toda tu vida La noche Si me dices adiós Piénsalo bien Conoces la salida Y si no hay nada que decir Que te vaya bien Amor Y que no quede huella De esta relación No me pidas Que sufrí Que lastima No quiero Ni compasión Si ya está decidido Que este amor se murió Si me dices adiós Si tú me dices adiós Espero que te vaya bien Ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós Si tú me dices adiós Espero que te vaya bien Ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón A besarte la boca Y a sacarte la ropa Ven, bésame Tócame Esta noche la dedico a ti Hoy tengo fe Que se ve Que tú solo quieres Todo mi sweet Me estás seduciendo corazón Sabes que me rindo Toda la tentación de amarte Toda la noche Va a acariciarte Toda la noche Dame tu sweet Toda la noche Va a acariciarte Toda la noche Dame tu sweet Toda la noche 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 Gracias por ver el video.